Válgame Dios Solo sé que amé, que amé, que amé, que amé Será tal vez que solo mi ilusión pueda dar mi corazón Con toda fuerza pasa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de una flor delicia Y así fue como vi nuestro amor tan puera, puera Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació Donde pisaba María mi Margarita nació Donde pisaba María mi Margarita nació Donde pisaba María mi Margarita nació